El juzgado de faltas sin agua y los mismos problemas. Muchas quejas de la gente por falta de personal. Hubo una colaboración por parte del municipio en cuanto a incorporar dos personas contratadas para la atención al público, eso está alivianando un poco la tarea de la atención al público, no así de otras tareas administrativas de suma importancia como son la incorporación de gente en la recepción de las actas por parte del municipio y un agente de policía para auxiliarnos en el tema de seguridad. Después, bueno, falta resolver el problema de ilicio, el problema de máquinas, el problema de incorporar más gente en cuanto a la distribución de notificaciones, en el archivo, en limpieza, las maquinarias que son obsoletas, mobiliario y fundamentalmente el problema de ilicio. Hoy estamos sufriendo una situación muy particular que ya venimos padeciéndola varios días, que es la falta de agua, es decir, es peligroso seguir atendiendo al público de esta manera, por lo tanto estamos esperando a ver si se soluciona en cualquier momento. Hacemos nosotros un esfuerzo para no perjudicar a la gente y pedimos disculpas, pero es por el bien de ellos también que uno no puede estar atendiendo así a la gente. No, no hay agua, acá en el juzgado no hay agua y entendemos que no habrá habido agua, suponemos, en el fin de semana porque acá contamos con un tanque, con una cisterna y de ahí no sale agua, así que se ve que durante el fin de semana tampoco ha cargado. No, no hay agua, acá en el fin de semana.